Vida Es que en mi vida eres tú Y sin ti no tengo vida A tu partida en mi pecho flaco Contruí una herida Yo que lo hacía todo pa' que tú estés complacida Pero eso no es nada, te fuiste y ya no encuentro la salida De este sentimiento Me mata por dentro No como ni duermo, no hago nada, ya no me concentro Los tickets me están invitando Pa' Megacentro Pero ya no salgo de mi casa y en Cancino adentro Estoy dando asco, barbudo Me puse flaco, te mudaste con todos los depósitos Adentro de mi gaco, no te puedo olvidar Porque no es tan fácil El sentimiento no se saca y se mete en un saco Vienen los amores poniéndote condiciones Después las contradicciones que hace que te sientas mal Vienen las decepciones y el jueguito de emociones Todo tendrá sus razones Y me tengo que resignar Y aunque me resignes no se ve el dolor Porque me duele tan inmenso Como fue este amor Tengo un sangrado en el corazón, llame un doctor Dígale que casi se está muriendo este cantautor Vida, dile al tiempo que ella es mía Fue muy triste su partida Fue injusta esa despedida Pero vida, ya no aguanto esta agonía Esta sangre en dolerera Que dejaste algún día Pero vida, mi vida No sabes lo duro que fue la mañana que desperté Y al lado mío en mi cama no te encontré Te busqué, te lloré, muchas veces te rogué No me cogías el teléfono por más que te llamé Traté de entender cuál fue la razón De por qué te fuiste Sin importar el daño que le hiciste a mi corazón No me des explicación De por qué fue tu partida Solo quiero que vuelvas Porque sin ti no tengo vida Dime si te olvidaste De las veces que me juraste Que te ibas a casar conmigo Y que un día te lo soñaste Solo me mentiste El día que me dijiste Que eras mía para siempre Pero con él te fuiste Estoy triste Y lo nuestro se lo dejaré al tiempo No sabes la falta Que me haces en este momento El tiempo decidirá si te merezco Te esperaré 80 años No importa si envejezco Si logro verte en la calle Juro que te besaría Y te diría Aún te amo como nuestro primer día Vida, dile al tiempo que ella es mía Fue muy triste su partida Fue injusta esa despedida Pero vida, ya no aguanto esta agonía Esta sangre en dolerera Que dejaste algún día Pero vida, pero vida Pero vida, mi vida Mi vida Yo soy el Chakra Yo High Record Studios El Melódico Oh, oh, oh Ese soy yo The Triple A Adon, tú eres mío Ronan Boy Ey, Kateri Santana Puro KDC El Tata Cine Pa' que no te quejes El Negro Freestyle En High Record Lucy Santos La Mami de Nueva York Ingrid García Jessica Peralta Ángela Clarice María Yarisa La Negra Y Yamilés López Puff Música Gracias.